¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a Juegos del Basket y bienvenidos a un nuevo vídeo. Antes de pasar con el contenido de este, antes de comentaros todas las informaciones que tenemos en el día de hoy, quería hablar de Sean Bradley, el jugador veterano de Dallas Mavericks, pasó 12 años en la liga, 12 años nada más y nada menos que en la NBA porque, como digo, hace apenas unas horas se ha conocido que ha quedado paralizado tras un accidente de bicicleta que sufrió a finales de enero. Para quien no esté enterado de lo que le ha sucedido a este exjugador, Bradley estaba cerca de su casa en St. George, Utah y bueno pues fue golpeado por detrás por un automóvil, sufrió una lesión en la médula espinal y recientemente pues se ha conocido esto. El propietario de los Mavericks, Mark Cuban, pues bueno directamente hizo este comunicado. Nos entristece saber del accidente de Sean Bradley, Sean siempre ha sido increíblemente determinado y ha mostrado un espíritu de lucha, le deseamos lo mejor en su recuperación, siempre será parte de nuestra familia de los Mavs. El comunicado del equipo es mucho más extenso, es bastante más largo, lo podéis encontrar, bueno os lo estaré poniendo por aquí ahora mismo pero lo podéis encontrar también en el Twitter oficial de Sam Sarenia. Pasaros por ahí, echarle un ojo, leerlo porque bueno pues al final es importante lo que dice tanto la franquicia como el propietario de los Mavs, Mark Cuban y desde aquí un abrazo y todo el apoyo tanto para la familia como para el exjugador Sean Bradley. Dicho esto, ¿de qué vamos a hablar si no de traspasos? Tengo que hablar de NBA Traits porque ya conocemos un nuevo movimiento. Miami Heat se ha desprendido de Meyers Leonard, lo ponía en Instagram y en Twitter. Muchos podéis llegar a pensar que todo lo que pasó con el insulto antisemita que bueno propició en medio de un directo Meyers Leonard ha podido favorecer a su salida por parte de la franquicia de Florida, muchos pueden pensar que sí, otros pueden llegar a pensar que no tiene nada que ver, ahí lo dejo en el aire, ponerlo en los comentarios, crees que ha influido, no ha influido, no se sabe. Pero como digo Miami ha traspasado al jugador y ojito, una segunda ronda del draft de 2027 a cambio de Trevor Ariza. Un movimiento que a priori, pues bueno sí que es verdad que Trevor Ariza es un jugador mucho más veterano que Meyers Leonard pero también tiene más experiencia, es un jugador de tipología defensiva, mucho más que Leonard por ejemplo y lo hemos visto en antiguos equipos donde ha estado Ariza, en Lakers por ejemplo, en esos Lakers campeones del 2010, también en esos Houston Rockets con Chris Paul y James Harden como pareja estelar, pareja estrella. Creo que al final Miami está teniendo problemas como por ejemplo jugadores como Abby Bradley, que no les están saliendo sanos del todo, están teniendo problemas, bueno pues al final físicos, de lesiones y esto yo creo que ha hecho que Pat Riley y compañía se decanten por hacerse con un jugador como es Ariza. Y ojito porque Oklahoma City Thunder con este trade han conseguido ya 19 selecciones de primera ronda o intercambios y 16 picks de segunda ronda para los siguientes 7 draft, esto según Stat Mus. Ojito con Oklahoma City Thunder porque la reconstrucción que planean hacer es de tal envergadura que da miedo, es que simplemente ver que tienen 19 picks de primera ronda y 16 de segunda da muchísimo miedo. En cuanto al futuro de Myers Leonard en Oklahoma, se espera que le corten, es decir, Oklahoma al final no le interesa tener a este jugador. Y cuidado porque estamos con un trade que ya se ha confirmado, Wognarowski, Samsarenia, etcétera, etcétera. Pero, ojito cuidado con la agencia libre. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar otra vez de Lonzo Ball, New Orleans Pelicans y New York Knicks. ¿Por qué? Porque los Knicks de Tony Bodo podrían estar detrás del base de los Pelicans. Ya sabéis que Lonzo, pues lo he dicho en incontables veces, ¿no? Al final ha mejorado. Sí que es verdad que se ha tonteado mucho con ese rumor de que podría salir, de que no estaría interesado en mantener ni a J.J. Redick ni, por ejemplo, al propio Ball. Y, bueno, pues habrían sondeado el mercado para ver qué opciones de traspaso tendrían para reforzar el equipo. Y sobre todo para acompañar de una mejor manera a sus dos estrellas, Brandon Ingram y Sion Williamson. Pues bien, recientemente y según Mark Berman hemos podido conocer que Nueva York tendrá mucho espacio en el tope salarial y podría lanzar una grandísima ofensiva, una gran oferta por Lonzo Ball. El gurú de la ESPN, Bobby Marks, le dijo a The Post que duda que los Pelicans igualen una oferta que comienza en más de 18 millones de dólares. El número inicial máximo es de 28. Es decir, con esta información lo que se deja caer es que los Knicks irían a por Lonzo y la oferta que le harían, ¿no? Que le pondrían sobre la mesa al jugador sería lo suficientemente alta como para que los Pelicans no la igualasen. Sobre todo porque, esto hay que tenerlo en cuenta, Lonzo Ball es agente libre restringido. Es decir, los Pelicans tienen la oportunidad de igualar cualquier oferta procedente de otra franquicia de la liga. Lonzo Ball hasta ahora está teniendo unos promedios de 14,2 puntos, 5,5 asistencias y 4,2 rebotes. Personalmente ya sabéis lo que opino. Creo que Lonzo Ball tiene mucho talento, sobre todo como playmaker. Creo que no ha terminado de romper el cascarón. Creo que todavía le queda mucho por ofrecer y mucho que enseñar. Pero, sea por lo que sea, en Lakers destacó a lo mejor dos, tres partidos, pero no de una manera regular. Y digo exactamente lo mismo con Pelicans. De hecho, por ejemplo, es curioso que desde que se empezó a tontear, como he dicho antes, con el tema de Lonzo, salida, Pelicans no están interesados en quedarse con el jugador, etc. Lonzo mejoró. Claro, en toda esta historia influyen muchos factores. ¿Por qué? Porque Lonzo, como ha mejorado el valor de mercado del jugador, ha aumentado. Por lo que a los Pelicans ya no les interesaría tanto desprenderse de este jugador. Por otra parte, los New York Knicks no quieren conseguirle vía traspaso, porque no quieren perder nada por Lonzo. Entonces, se esperarían a la agencia libre. Y luego, familia, la barbol. Aquí siempre, cuando hablamos de Lonzo Ball, no tanto de la Melo, pero cuando hablamos de Lonzo Ball, siempre, siempre, siempre hay que mencionar la familia y la barbol. ¿Por qué? Porque la familia del Lonzo podrían tener un interés en Nueva York, ya que, según se ha informado, la barbol incluyó a New York como un posible lugar de aterrizaje para la Melo antes del draft. Esto es, sin duda, una estrategia comercial. ¿Por qué? Porque Nueva York es el mayor mercado que hay en la NBA, en la Liga, luego están Los Ángeles y luego Chicago. Nueva York es el top, o sea, es el mercado número uno. Y claro, que juegue la Melo, que juegue Lonzo o que juegue, imaginaros, LiAngelo, sería un gran impulso mediático para cualquiera de estos tres jugadores. Por eso la bar, por eso la bar quería que la Melo jugara en Nueva York y por eso a la bar le puede interesar que Lonzo cambie. Nueva Orleans por Nueva York. Y vamos con noticias más recientes que afectan al presente más inmediato porque Kyrie Irving, jugador de los Brooklyn Nets, se ha confirmado que estará fuera para el partido de esta noche contra Indiana Pacers. Tiene una lesión, que simplemente es un dolor en la ingle derecha, según Sam Sarenia, y como digo, se perderá el partido contra Indiana Pacers. El 7 veces el star se encuentra en medio de su segunda campaña con los Nets después de aparecer en tan solo 20 partidos la campaña pasada y en 29 que lleva ahora mismo en esta temporada, pues bueno, estará teniendo unos muy buenos números, 27,6 puntos y 5,8 asistencias por encuentro. Irving se ha perdido varios partidos esta temporada, eso es cierto, fruto de lesiones, tensión en la espalda, recuperación de la cirugía del hombro que bueno, pues sufrió el año pasado y también una licencia personal. Hay que destacar ese intervalo de tiempo en el que Kyrie Irving pues no aparecía con los Nets en los partidos ni en los entrenamientos. Sin embargo, ha sido muy productivo, eso no se lo niega a nadie y está disfrutando de una de las mejores temporadas de su carrera a nivel estadístico, o sea, está siendo brutal. Veremos a ver si esta noche ante unos Indiana Pacers mermados que no están del todo bien o no tanto como esperaban, veremos a ver si le echan de menos con James Harden en pista, etcétera, etcétera. Hay que tener en cuenta que tampoco estará Kevin Durant, pero bueno, ojo con Indiana, ojo con Indiana porque también está en medio de muchos rumores, Miles Turner ahora ha salido como un center que interesa a múltiples equipos como Clippers y como Lakers, ya lo que les faltaba, que uno de tus mejores jugadores pueda salir, eso sí, vía traspaso, pero puede salir, ojito como Torianeso, pero la situación está tal que así, Kyrie Irving no va a estar enfrente, van a tener, de momento, si no ocurre nada raro, a James Harden delante e Indiana pues tienen una oportunidad, va a ser difícil, pero tienen una oportunidad para conseguir victorias de cara a meterse en playoffs, que ojo, están fuera ahora mismo. Y bueno, ya para terminar quería destacaros unas palabras de LeBron James que nos muestran el camino que va a seguir una vez esté retirado como jugador de la NBA y es que va a seguir los mismos pasos que Michael Jordan, o sea, es que parece que son dos gotas de agua. Mi objetivo es ser dueño de un equipo, ser dueño de un equipo de la NBA, decía LeBron a los periodistas el martes después de la victoria de los Lakers por 137-121 contra Minnesota Timberwolves. Tengo mucho para dar al juego, sé lo que se necesita para ganar a este nivel, conozco el talento, también sé cómo manejar un negocio, será más temprano que tarde. Ojito con esto porque no nos lo podemos tomar a broma, o sea, no es algo que LeBron lo diga y se vaya a quedar en el aire y esto lo podemos saber porque realmente desde 2011, bueno, pues LeBron está ya tonteando con el hecho de tener en propiedad una franquicia, ¿por qué? Porque, por ejemplo, tiene acciones, es accionista minoritario, eso sí, pero tiene acciones del Liverpool, el club de fútbol de la Premier League y recientemente, no sé si fue ayer o antes de ayer, se ha conocido que también va a ser accionista minoritario de la franquicia de la Major League Baseball, los Boston Red Sox. Así que, ojo, porque parece que a lo mejor cuando llegue el momento de tener un equipo de la NBA, no va a ser accionista minoritario, sino que va a ser el propietario de verdad. Es algo precioso poder seguir construyendo mi portafolio fuera de la cancha en un deporte tan bonito como es el béisbol, concluía LeBron. No sé vosotros cómo veis esto, no sé si a LeBron le veis que puede llegar a ser un gran propietario, un mal propietario. También valorarme cómo lo está haciendo Michael Jordan desde que es el dueño de los Charlotte Hornets, Charlotte Bobcats en su momento. Ojito, porque no nos podemos olvidar de los Bobcats. Ponérmelo todito por aquí y siempre os digo, si os ha gustado darle like, suscribiros, comentarme, informaciones, lesión de Kyrie Irving, posible salida de Mel Starner, el traspaso de Ariza, Mayors Leonard, Miami, etc. Oklahoma City Thunder, rondas del draft, todito, absolutamente todo. Ponérmelo por aquí y ojito, os aviso de que por la comunidad y en Instagram, no sé, yo creo que también en Twitter, mañana voy a estar en la plataforma morada y posiblemente vamos a comenzar una serie en el 2K con una temporada completamente editada. Os voy a poner tres equipos para que elijáis y el que salga victorioso de ese resultado que, bueno, pues concluirá mañana a las 5 de la tarde, horario español, ese equipo es el que utilizaremos para crear un proyecto ganador y, por qué no decirlo, una dinastía. Así que pasaros inmediatamente ya por la comunidad, por Instagram y por Twitter y votar de manera incesante. Dicho esto, ahora sí, nos vemos en próximos vídeos aquí en Cosas del Básquet. Adiós. 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 Amén.